Circula un nuevo audio de César. Sí, ese mismo César. ¿Pero qué tan reciente es esa pieza auditiva? Un análisis nos da la respuesta. Y ya por fin le ponen nombre y apellido a la persona que estaba protegiendo, encubriendo al coronel. Y eso te lo decimos también en este capítulo en tan solo minutos. Así que acompáñanos. Una exhortación que no se nos puede quedar es mi café. Su aroma, textura y sabores lo que mueve la cabina de Impolíticamente Correcto, pero puede hacerlo también contigo si eres emprendedor y necesitas tener tu cabeza despierta desde tempranas horas de la mañana. ¿Por qué recomiendo días tras día el sabor de mi café? Llama o textea al número que ves en pantalla ahora mismo y te darás cuenta al vuelo inmediatamente. Lo pruebes. Quizás guiados por el morbo que caracteriza a la sociedad dominicana, nos hemos ido con el amague de este nuevo audio de César. Sí, ese mismo César, aquel que se hizo famoso en la sociedad dominicana a partir de agosto del año dos mil diecinueve. Pero escuchemos brevemente y digo brevemente porque este audio dura apenas dieciséis segundos. Pero somos del mismo partido. ¿Por qué el abuso? ¿Por qué desmantelame lo mío? Usted sabe que ellos saben que por qué el abuso. Digo, mire, yo estoy vivo y yo tengo cuarenta y cinco años. Yo voy para mi país. Evítese, coño, que cuando yo salga y usted y yo no veamos la cara. Fíjense que este audio está visiblemente editado. Se omite mencionar a un funcionario que uno podría inferir que es haciendo referencia al ex procurador Jan Alain Rodríguez porque era él a quien le tocaba pues ocupar los bienes entre discotecas y propiedades de César. En el audio este señor pues se queja de que por qué, por qué desarticularle, por qué cogerle lo de él si son del mismo partido. Haciendo referencia, digamos, también al partido de la liberación dominicana. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que este audio salió en ese proceso o tramo en el cual él estaba fugitivo, ya sea en República Dominicana o ya sea cuando las autoridades colombianas aún no lo habían capturado. Es decir, que este audio de César no es nuevo, es todo lo contrario. Tiene que tener al menos siete meses de antigüedad y tal vez esa es la razón por la cual se editó. Porque si se seguía, si se seguía escuchando o si se dejaba el resto del mensaje, podíamos percatarnos al vuelo de que el mismo no tiene absolutamente nada de reciente. Ahora bien, lo que sí es reciente en torno a la figura de César es lo que ha salido a la luz pública un problema en el cual está o suena más bien al nombre de Claudia Pérez Latora por un lado y por el otro el de Aquiles Jiménez. Todo el mundo en este país conoce a Latora y Aquiles Jiménez se ha hecho muy popular en los últimos meses con una cuenta que tiene en Instagram donde se ha encargado de denunciar a funcionarios de este gobierno y algunas personas también de digamos del pasado reciente del Danilato es un productor de televisión de nuestro país que recientemente tuvo la amabilidad de compartir con nosotros una primicia en la cual se contaba cómo el ex procurador malogró la oportunidad histórica de que Roberto Cabada y él, es decir, Aquiles Jiménez le hicieran una entrevista a César ya estando este o siendo este más bien reo en una prisión en Colombia. Pero el lío consiste en que ambos elementos ya citados están acusando y han metido también en el asunto a Salvador Holguín y literalmente Claudia Pérez Latora ha hecho una amenaza contra la integridad física de Salvador Holguín. Pero por el otro lado, Aquiles Jiménez está diciendo que Claudia Pérez tenía un negocio o llevó a cabo un negocio precisamente con César. Ahora bien, ¿cuál es la lectura política que se le puede hacer a este asunto en lo inmediato? Bueno, ya de pronto a Claudia Pérez la están quemando. Hay una campaña en WhatsApp, no sé si la han visto, en la cual termina con una con una frase muy contundente que dice tenemos que salir de esta punto, 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 punto. No voy a repetir la frase porque es muy desagradable, pero aparentemente no sé si esto es la reacción de Salvador Holguín a la digamos a lo que ella dijo de él o yo no sé si es una jugarreta de Aquiles Jiménez. Ahora, lo importante es aquí que los tres se han enfrascado en una guerra que se parece mucho a lo que hubiese ocurrido entre la Unión Soviética y Estados Unidos si hubiesen decidido enfrentarse de tú a tú en plena Guerra Fría. Nadie o ninguno de los dos iba a salir bien parado de esto. Entonces, en este caso, la Tora, Salvador Holguín y Aquiles Jiménez se han metido en un asunto de yo te doy, tú me das y no veo forma en que quede vencedor uno de ellos al final del día. Pienso que han comenzado un camino o iniciado una lucha que los aniquilará a los tres. Toda la gente que nos sigue en el este de República Dominicana lo hace a través de Romana TV. Muchas gracias por la sintonía. Toda la gente que nos sigue en distintas partes del mundo lo hace a través de TVSpanic.com, el mayor catálogo de contenido de productores dominicanos en el universo de Internet. Y toda la gente que nos sigue en la diáspora de Estados Unidos lo hace a través de www.controlandoelegido.com con Edi Olivo a la cabeza. Siguen saliendo cosas del coronel y la que le sigue a la anterior es más sorprendente. Y hay una pregunta que se hace todo el mundo en República Dominicana. ¿Quién protegía al susodicho coronel? Lo último que se dijo es que la fiscal de Villa Altagracia era amiga de él, que se entendía muy bien y que por esa razón cada vez que se hacía una denuncia contra una mala práctica de este coronel no había forma de marcharle porque el ministerio público de la mano de esa fiscal era canchanchan del coronel. Y este dato es importante porque hay un elemento en la ecuación, en el análisis que estamos pasando por alto. Señores, esos seis muchachos que están ahí, que no es que sean santos, pero tenemos que descender en el análisis hasta llegar al punto realmente primordial. Esos jóvenes que están ahí cumplían órdenes. Son policías, rasos, cabos, etcétera. Cumplían órdenes. Si ellos no hubiesen recibido la orden X, esa tragedia no hubiese, digamos, no se hubiese dado. Por lo tanto, la conclusión lógica de ese planteamiento tan superficial pero real es que aquí lo determinante es que el autor intelectual, es decir, la persona que dio la orden, es la que debería estar en prisión ahora mismo. Porque ¿qué es lo que se instruye en la Policía Nacional? Así como en los cuerpos o mandos militares. Bueno, que si usted está por debajo, en el peldaño jerárquico, usted está obligado, oiga bien, usted está obligado a obedecer la orden que emana desde arriba. En pocas palabras, por más desagradable que suene esto, esos policías que hoy están deshonrosamente en una celda, ¿no? estaban cumpliendo con su deber, porque una orden superior les envió a disparar al vehículo X. Que en este caso, todo el mundo entiende al vuelo que no puede tratarse del interés de que se quiera, por así decir, comprometer la integridad física de dos pastores cristianos, sino que estaban buscando a otra gente. Pero esos muchachos estaban obedeciendo órdenes. No es que tenemos que sacarlos a ellos, no, 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 no. Es que falta el autor intelectual, que de hecho, debió ser el primero en pisar una celda. Y sin embargo, ese autor intelectual brilla por su ausencia. Se dice que es el coronel. Nadie al más alto nivel ha salido a decir lo contrario. Todo el mundo asume que es el coronel. Y eso, de entrada, deja a este señor Maríñez Lora muy mal parado. Una investigación que hace el Ministerio Público, precisamente de la que dicen que es amiga de él, plantea que el asunto no va en la línea del informe que dio la policía. Pero ahora se ha revelado, señores, ¿Quién en verdad estaba, pues, digamos, protegiendo al bendito coronel? Y yo quiero que usted se siente, porque, es más, yo voy a dejar que sea la fuente primaria la que corra. Porque fue en el programa Diálogo Urgente, donde Elías Heruye reveló quién estaba encubriendo a este coronel durante años en Villa Altagracia. Una persona que tuvo un problema en la DNCD, que tuvo un problema en Villa Altagracia, que duró un tiempecito fuera y volvió a Villa Altagracia. Pero escuchen ustedes el nombre que sale de la boca, de los labios del dirigente de la fuerza del pueblo, Elías Heruye. Se cancela un policía porque traficaba con droga dentro de la dirección. Y aparece reintegrado un poquito de tiempo después y con mando. Y es la cabecilla de la situación esta que va a ser Villa Altagracia. Pero eso no es culpa ni siquiera de él, porque han querido cargarle el dado a él. ¿Cómo que le van a cargar el dado a él? ¿No puede ser simplemente un peón en un ajedrez? ¿Y dónde está todo el hilo que permitió que eso fuera así? Lo digo con nombre, su César. Sí, señores. Así como ustedes acaban de escuchar, Elías Heruye, dirigente de la fuerza del pueblo, acaba de revelar que César, sí, ese mismo César, era la persona que estaba protegiendo al coronel de Villa Altagracia. Yo no sé qué usted piensa de esto. Incluso, Elías Heruye va mucho más lejos porque pinta al coronel como un guaremate. Lo pinta de repente como un muchacho demandado de César. En verdad, miren, esta yo no me la esperaba. No me la veía venir. Véanme la cara de ingenuo, véanme la cara, qué sé yo, de naif, como sería ya en inglés. Pero nunca me veía venir que César, ese mismo César, era la persona que estaba encubriendo al coronel, al que todo el mundo le atribuye, y ya yo lo creo de hecho, ser la persona que dio la orden de, digamos, de disparo, en el caso de los pastores cristianos de Villa Altagracia. César, ¿qué les parece a ustedes este asunto? Yo pienso que después de esto me gustaría escuchar un nuevo audio de César refiriéndose a eso, a ver qué él dice. Digo yo, no estaría de más. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!